qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a mi canal criptorublos en la red bueno acá les traigo un nuevo vídeo aprovechando que estoy retomando el canal estaba un poco perdido este bueno quiero comenzar este vídeo mostrándole una página que a lo mejor algunos de la conocen tiene mucho tiempo ya online y mucho tiempo pagando también una página de cripto monedas se llama fire faucet si esta página podemos ganar cripto monedas tanto de forma manual como de forma automática pero lo primero que debemos hacer es registrarlo en ella yo le voy a dejar el link en la descripción y lo único que tienen que hacer es darle a registrar note después de darle acá lo único que van a hacer acá es poner un email un username un password confirman el password pasan este recaptcha y crean la cuenta una vez que lo creen les va a salir o van a estar en este en este panel de inicio como pueden ver aquí yo soy el nivel 21 ustedes van a empezar con el nivel 0 obviamente una particularidad que tiene esta página es que a medida que vamos subiendo de nivel vamos a poder ganar regalos como pueden ver acá a nivel 16 nos dan 40 satoshi de regalo lo podemos coleccionar nivel 17 42 al nivel 18 44 y así sucesivamente como pueden ver tiene muchos niveles en los cuales podemos nosotros ganar estos regalos que nos dan nivel 100 nos dan 208 satoshi entonces que vamos a hacer nosotros para poder ganarnos esta estos regalos bueno lo único que debemos hacer es trabajar en esta página de qué manera lo podemos hacer bueno tenemos el daily bonus que esto es cada 24 horas lo que tenemos que hacer es darle clic acá bueno me gusta más el sol medio porque el h captcha me parece muy fastidioso lo único que tenemos que poner es o digitar lo que nos diga en el caso de del sol medio y le damos a jet reward como pueden ver nos regalan puntos acp en este caso me gane 101 puntos verdad acp verdad actividad points de que transformamos poder trabajar esta esta página bueno vamos a poder trabajarla con su fauset la fauset la fauset la podemos reclamar cada 30 minutos como pueden ver yo la acabo de reclamar ahorita y este me quedan 24 minutos lo único que vamos a hacer es darle clic acá acá y nos va a llevar a un recaptcha lo pasamos y este reclamado verdad eso nos va a dar a nosotros puntos de actividad si ahora que más podemos hacer acá bueno podemos trabajar con la ptc si la ptc es muy sencilla ya que diariamente nos da entre 7 y 10 anuncios de los cuales son muy sencillo de pasar lo que tenemos que hacer es uno de ellos darles visit site pero muchos segundos verdad muchos segundos acá como pueden ver acá hasta la barra de de progreso si esperamos un momento y que lo que nos pide es digitar un captcha en este caso numérico donde simplemente colocamos los números y le damos a esta flecha si nos devolvemos otra vez a la página anterior cerramos acá como pueden ver nos acaban de dar 50 claims y así podemos hacer con todos estos anuncios que se encuentran acá y volvemos a buscar otra forma de generar acá en esta página de que otra forma podemos hacerlo bueno con los chorlings algunos dirán si pero es que los chorlings son muy fastidiosos o molestos porque tienen mucha publicidad algunos o porque tienen mucha mucha muchos pocos verdad que son muy molestos y es cierto muchos acortadores que son de esa forma no te preocupes porque te voy a enseñar una estrategia puedes usarla con los chorlings y con otras páginas que utilicen también este mismo método de ganar cripto moneda lo que vamos a hacer es irnos al agua extors y en el buscador vamos a buscar a jugar a blocar si este es un bloqueador de anuncio pero no como cualquier otro bloqueador sino que éste muy pocos acortadores lo detectan si algunos y verdad lo dejo claro pero en su mayoría no lo detecta simplemente lo que hacen es instalarlo y acá les aparece el icono de la extensión ahora vamos a probarlo por ejemplo aquí está con parte que tiene 333 acortadores de este mismo por estos tres nos van a dar 50 puntos de actividad verdad o auto claim entonces lo que vamos a hacer es darle clic al acortador esperamos como pueden ver no aparece publicidad por ningún lado y en la extensión acaba de detectar 14 anuncios que vamos a hacer es resolver el recapto y le damos clic al botón que se encuentra acá ahora esperamos simplemente 15 segundos como pueden ver no me ha saltado ningún tipo de pop-up no ha mostrado ningún tipo de publicidad así que de verdad les recomiendo esta extensión para que puedan hacer estos short link de manera muy fácil muy sencilla que lo que vamos a hacer darle a jeklin y como pueden ver me acaban de dar los 50 clientes si vamos a hacer con cada uno de estos acortadores claro quiero recargarles también que algunos de ellos 12 si les va a detectar la extensión pero en su mayoría no lo hará fíjense que tienen para hacer 8 o pasar 8 acortadores verdad entonces de esta forma se le hará los short links mucho pero mucho más sencillo ahora de qué otra forma podemos reclamar acá bueno podemos reclamar de forma automática como es eso bueno acá podemos nosotros hacer un tipo de autoclain en la nube verdad donde podemos escoger una yo recomiendo una verdad una criptomoneda en este caso doye lo único que vamos a hacer es darle a star faucet pero antes de esto debemos configurarlo nos vamos a ya settings y aquí podemos ver si queremos ponerlo por uno por dos por tres o por cuatro esto lo que hará es aumentar nuestras ganancias y aparte de aumentar nuestra ganancia reducir el tiempo de autoclain quiero decir con esto si yo lo pongo en 4x verdad que es el máximo y nos vamos acá y yo escojo por ejemplo doye les recomiendo doye porque es la criptomoneda más pequeña verdad de poder cobrar en esta en esta página pero eso lo vamos a aplicar un poco más adelante sí que simplemente escogemos doye y le damos a estar a todos aquí tenemos que esperar en un minuto verdad como yo tengo cinco mil puntos tengo que esperar 94 horas para que se reclamen todos esos puntos pero ahí está en 4x si yo lo pongo ahora pero aquí están 1x me chequeará con momento si es acá en 4x y tengo que darle sabe settings discúlpenme si me olvido ese paso tan importante simplemente cogen el 4x y le dan sabe setting a guardar configuración si nos vamos a traer a café de fausas set volvemos otra vez a doye y le damos a estar auto fausas como pueden ver normal que me equivoqué se le explicó mejor cuando estaba en 1x tenía que esperar 94 horas para que me me reclamara los cinco mil puntos pero como lo he puesto en lo máximo hasta aunque esperar 23 horas o sea puedo dejar la computadora 23 horas reclamando todos estos puntos si solamente tengo que esperar como dije anteriormente estos segundos verdad y nos dará una cantidad de en este caso de doye si mostrar 25 segundos de esta manera voy a adelantar aquí el vídeo para no hacerlo tan largo bien como pueden ver ya pasó a los segundos restantes y me dieron esta cantidad de doye verdad si nos vamos acá otra vez de nuevo afiré fauset podemos ver acá que nos han restado puntos de auto claim si bueno vamos a explicar la forma de cobrar en esta en esta página si una de las cosas que podemos hacer es cobrar en diferentes cripto monedas ya sea bitcoin teter éter y un dogecoin que es el que les recomiendo verdad como pueden ver acá está lo que reclamé verdad esto fue el reclamo de una pequeña porción de puntos de los cinco mil puntos que tengo ahora me dio esto si podemos reclamar en la y coin en das en zk en tron y en digibyte si lo único que tenemos que hacer acá es colocar nuestra wallet que para hacerlo lo que vamos a hacer es irnos a nuestro perfil le damos a wallet address verdad y acá podemos colocar nuestras diferentes wallet yo les recomiendo fauset pay verdad colocamos acá nuestra cual es de fauset pay porque el mínimo es mucho más pequeño si por ejemplo van a cobrar en doye le damos a withdraw escogemos fauset pay y son 250 doyes solamente para cobrar si el mínimo entonces por eso les recomiendo mucho esta página si podemos ganar también por referencias si quieren invitar a sus amigos o compañeros simplemente se van a la sección de referidos y como pueden ver nos van a dar un 20% de lo que ellos generen si un 20% verdad por eso les recomiendo mucho esta página verdad ya que pueden trabajarla de diferentes formas y así generar más y eso es bueno si porque vamos a recolectar muchas más cripto moneda aprovechando no verdad de que éste están haciendo un pequeño retroceso pero eso seguramente van a volver a subir verdad y así al tener un colchón de cripto moneda bueno como todos saben este vamos a maximizar nuestras ganancias si bueno les quería mostrar entonces esta página les quería decir también que si no están suscritos al canal bueno pues lo solo hagan y también activen la campana para que estén pendiente de todos los videos que van a estar subiendo acá al canal forma de ganar dinero ya sea cripto moneda ya sea con rulos verdad para poder capitalizarnos si sin más nada que decirles me despido y nos vemos entonces en otro nuevo vídeo